Tú hablas de mí, porque no soy juguete de tu falso amor Porque no quiero nada, nada de ti Procedes así, tú hablas de mí Sin un motivo y sin haber una razón Pero muy poco me importa tu rencor O lo que quieras decir Tú hablas de mí Y sin embargo te lamentas de mi amor Sufres y lloras y maldices de tu error Eso yo lo sé Tú hablas de mí Y yo sé que estás ansiosa por tener mi amor Tú hablas de mí Solo por rencor Y yo sé que estás ansiosa por tener mi amor Tú hablas de mí Y sin embargo te lamentas de mi amor Sufres y lloras y maldices de tu error Eso yo lo sé Eso yo lo sé Tú hablas de mí Y yo sé que estás ansiosa por tener mi amor Tú hablas de mi amor Tú hablas de mí Solo por rencor Tú hablas de mi amor Tú hablas de mí Tú ha 늦ado mi amor Noción enorme Entonces no sé que estás ansiosa por tener mi amor Tú hablas de mí Tú hablas de mí Y yo sé que nada de ti